Aquí hay una pista deportiva como podéis ver y es en un terreno público del ayuntamiento destinado en el plan general para equipamiento y que recientemente, vamos a ver, en mayo de este 2016 se había aprobado el estudio de detalle para la construcción por parte del obispado de un centro parroquial. Que votamos que no a esta cesión a los obispados y bueno, nos parece, como siempre, un abuso por parte del equipo del gobierno y sobre todo el tema de fondos en lo que se está haciendo con los espacios públicos, que nos parece muy bien que la iglesia haga sus actividades pero que se firman sus actividades y que pague el espacio y el terreno en donde quiere construir su edificio. El edificio que quieren hacer de cuatro plantas, ya tiene la licencia, de hecho por el ayuntamiento y todo, a falta del informe de los bomberos. Aquí irían los aparcamientos y el edificio de cuatro plantas. Si usted me dice a mí por dónde pueden entrar los bomberos, en el caso de que pasara algo por aquí, vamos a ver la contestación que nos dan. Los vecinos, la mayoría, nos hemos informado al final de agosto, cuando el periodo de posible presentar alegaciones, terminó el 4 de febrero. Y aquí ha habido una opacidad, ha habido por medio del párroco y de aconsejar Raúl Jiménez, que se ha negado a darme información. Es que el poco espacio que queda para que nuestros niños que jugaban aquí, ahora posiblemente nuestros nietos como los míos, queremos que sigan jugando y no para que se les chupe la iglesia. ¿Por qué? En vez de cambiar, le cambié todo el pulpo. Para allá, porque no ponen la iglesia para allá, porque no ponen la iglesia en esa zona, que no molesta a ningún vecino, que me impiden que esto lo... Es un edificio independiente de la iglesia. Ellos lo van a hacer allí, es verdad que lo plantean para salir a los vecinos. ¿Para? No, 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 no. Eso son 21 salas para la iglesia y 3 salas para acá. Raúl está al tanto en la iglesia. No, 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 no. No, 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 no. Dependid.